La mano arriba, sin una sola, da media vuelta, dan sacuduro. No te cantes ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, dan sacuduro. La mano arriba, sin una sola, da media vuelta, dan sacuduro. No te cantes ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, dan sacuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tierra. La mano arriba, sin una sola, da media vuelta, dan sacuduro. No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, dan sacuduro. No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, dan sacuduro. Oye, 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 oye. Seis ya moreno, no lo irás, va a lanzar, cultural. Oye, 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 oye. La mano arriba, sin una sola, da media vuelta, dan sacuduro. No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, dan sacuduro. La mano arriba, sin una sola, da media vuelta, dan sacuduro. No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, dan sacuduro. Balanza, te ama locura, por esta estrella de un lado, Ninguém va a ficar parado, quiero ver este futuro. Balanza, te ama locura, morena, venha a mi lado, Ninguém va a ficar parado. Oye, 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 oye. É pa' quebrar, cultural, vamos a andar, cultural. Oye, 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 oye. Seis ya moreno, no lo irás, vim a lanzar, cultural. Oye, 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 oye. Cintura sola, da media vuelta, canta Kuduro, no se cante ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, canta Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, canta Kuduro, no se cante ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, canta Kuduro. Aionics.